Volvemos a Washington, donde su catedral se llena hoy para la celebración del funeral por el exsecretario de Estado Colin Powell, fallecido el 18 de octubre a los 84 años por complicaciones del COVID, aunque llevaba tiempo batallando contra una fórmula de cáncer en la sangre. Colin Powell trabajó con presidentes demócratas y republicanos y se convirtió en la primera persona negra en presidir el Estado Mayor Conjunto, cargo en el que supervisó las invasiones de Estados Unidos a Panamá y a Kuwait. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden acuden a este funeral, así como los expresidentes Barack Obama y George W. Bush, con sus respectivas esposas Michelle y Laura y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, además de la viuda de Powell, Alma y sus hijos Linda, Michael y Ann Marie, junto a otros familiares, amigos y compañeros del ejército y de la administración. Gracias. 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 Gracias.